Despierto, con hambre todos los días, como quince pesadillas que me decían Y muerto, sigo ese camino que quería, pues la plata no vendría Eso entendía, eso he pensado, que no es tiempo pa' soñar sino ser esclavo Un día me ha perdido en una batalla por centavos Aquí en el olvido, había aceptado los términos y condiciones que me habían dado Pero a la mitad de este tema aún me cago y me di cuenta Que el problema es que todo el día suena, todo el día suena Que todo el día suena, todo el día suena Que todo el día suena, todo el día suena Música entre mi venas, suena, todo el día suena Despierto, hora de estudiar decía, pero lo que leía no entendía Ni un poco y me distraía como un loco con cada cosa que veía Y no aprendía y no paraba y no sirvo para nada en esta huevada Me destrozaba pensando que si me esforzaba algo lograría Y ya sentado bobo en mi silla, libro al frente, listo a toda la porquería Me di cuenta el problema por él cuando empezó Y el primer tema es que todo el día suena Todo el día suena Todo el día suena Todo el día suena Que todo el día suena Todo el día suena Música entre mi venas Suena Todo el día suena Y el problema es que suena Todo el día suena Música entre mi venas Suena Todo el día suena Que suena, que suena, que suena Y el problema es que suena Todo el día suena Música entre mi venas Suena Todo el día suena Ah, ah, ah Ah, ah, ah